Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pigis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, pues estamos ya sea bien en un unboxing, como ya lo acaban de leer ahí en el título o de ver en la miniatura. Pues bueno, literalmente señores, estamos ya sea bien en un unboxing del nuevo teclado que había pedido precisamente, que pues bueno, literalmente no tenía planeado hacer un unboxing, literal, no tenía planeado hacer un unboxing del teclado. Sin embargo, dije, bueno, pues vamos a hacer un unboxing. Ay, Dios mío, creo que me cansé de ir por él, güey. Hicimos un unboxing, bueno, decidí hacer el unboxing porque pues bueno, igual de alguna manera a ustedes les puede interesar. Después de hacer lo que es este unboxing, chicos, pues bueno, posteriormente o más adelante, estaré haciendo un video que me han estado pidiendo también bastante sobre lo que es el setup que yo tengo actualmente. Les había comentado que mi setup realmente no ha cambiado nada en lo absoluto con el video que había subido anteriormente sobre el setup. ¿De acuerdo? Lo único que ha cambiado es que, pues bueno, hace ya, pues no sé, meses, creo. Si más no me equivoco. Para no decir años, pues bueno, literalmente, ¿cómo se llama? Bueno, literalmente, pues no ha cambiado nada, sino simplemente que me compré lo que es el micrófono. De ahí en fuera, pues no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, pues bueno, pero de todas maneras, pues bueno, ya he instalado lo que es el teclado. Más adelante estaré haciendo un setup, ¿vale? Estaré haciendo lo que es un setup acerca de lo que es este, pues bueno, todo lo que tengo yo aquí. Que realmente no es un setup así que diga súper guau, acá genial, güey. Como todos los que tienen acá atrás, el cuarto lleno de chuchería y media, luces, muñecos y todo eso, ¿no? Literalmente, pues no es así. Vaya, ¿no? No es así. Ya que, pues bueno, de alguna manera también así como que primero, pues no tengo para poder equipar así mi cuarto y en segunda tampoco me llama la atención porque siento que gasta demasiada luz. Aquí en México la luz es demasiado cara, entonces, es demasiado cara porque, pues los güeyes, la compañía que es de la luz, pues son un poquito medio mañositos. Típico en México, típico en México, que en México, pues dicen que el que tranza no avanza. El que no tranza no avanza, entonces, pues bueno. En fin, eso es otro tema. La cuestión es, chicos, de que, pues bueno, literalmente, por fin me ha llegado lo que es el teclado, ¿vale? Aquí está. Aquí está, chicos. Entonces, pues bueno, el teclado, señores, es un teclado gaming Naseb que me lo compré, ya saben, por Mercado Libre. No les dejo el link porque la neta son vendedores pésimos, así de que si les interesa el teclado, les sugiero que los busquen en otro, con otro vendedor y si quieren el vendedor donde yo lo compré, se los voy a dejar porque él sí me pudo mandar el teclado, digamos, como que a la brevedad posible vaya, ¿no? Sin embargo, pues bueno, obviamente si lo quieren comprar ahí, pero yo no se los recomiendo, eh, literalmente me gustaría que lo buscaran por otro lado donde sea de su confianza, chicos, porque yo lidié muchísimo para comprar lo que es el teclado. Si lo hubiera comprado directamente con este vendedor desde un principio, yo creo que ya lo hubiera tenido desde hace, pues no sé, desde hace varios días. Pero bueno, en fin, vamos a lo que nos truje, chicos, porque luego me van a poner en el teclado. ¡Ay, cámara pinche gordo, güey! Ya ponte allá, te tengo retraso mental, güey, ya por favor, güey. Entonces, mejor ya vamos a empezar. Así de que si de repente ven así como que un movimiento, bueno, voy a hacer un pequeño corte para cuando agarre la cámara, porque la cámara de mi celular está re pinche. Entonces, este, pues bueno, vamos a abrirlo, tomo la cámara, hago un pequeño corte y se los enfoco ya sea bien con la webcam, ¿vale? Así es de que vamos a ello, chicos. Vale, chicos, pues bueno, señores, ya estamos aquí. Disculpen mi pulso maraquero, pero bueno, espero que no les moleste, porque ya como de veras todo les molesta a esta banda, güey. Pero bueno, espero que no les moleste, chicos, lo que es mi pulso maraquero, pero bueno, ya tenemos aquí lo que es el teclado y bueno, como el Chavit no sabe abrir cajas, pues ya la rompí, ya rompí la caja, típico del Chavit, señores, típico del Chavit, pero bueno, en fin. Ya tenemos aquí lo que es el teclado, ¿vale? Es un teclado como pueden ver, ¿vale? Ahí estamos viendo que es un teclado Gaming Asep, tiene lo que es retroiluminado, ¿vale? Experiencia visual única, efecto rainbow, o sea que efecto de arcoiris, ¿vale? Tiene teclas multimedia y pues bueno, tiene lo que son las patitas, que precisamente este teclado que están viendo aquí, que es este, este también tiene lo que son unas patas en la parte de abajo. Bueno, y ustedes se están preguntando, bueno, ¿por qué lo va a cambiar? Bueno, este teclado, chicos, yo sé que no les importa, pero se los voy a comentar, no me interesa. Si lo quieren saltar, se lo saltan y si no, lo escuchan. Pero este teclado, chicos, ya les había comentado a mis suscriptores, ya les había comentado que la tecla de espacio, la tecla de guión bajo, guión medio, ya no sirve, la tecla de B, la tecla B de bueno, ya tampoco sirve, la tecla N tampoco sirve, la tecla de acá, que es la tecla de menos, tampoco ya no sirve, dejó de funcionar, las teclas de aquí, de estas de aquí, tampoco ya no sirven, también dejaron de funcionar, y la verdad, chicos, es de que yo cada vez que escribía un comentario en donde fuera, o el simple hecho de poner un título en los streams, ¿vale? Tan simple el puro hecho de poner un título en los streams, tenía que estar presionando lo que era la tecla Alt, y estar presionando ya sea bien algunos comandos, para poder poner ya sea bien la B de bueno, la B, la B chica, bueno, B de bueno minúscula, B de bueno grande o mayúscula, ¿vale? Para poder poner un espacio, y para poder poner la N minúscula, la N mayúscula, tenía que andar presionando la tecla Alt, y metiendo ya sea bien algunos códigos, para poder poner lo que eran los títulos, vaya, no, yo si quería comentar algo, pues tenía que poner lo que eran los títulos, bueno, en este caso, presionar las, las, ¿cómo se llama? En los comandos, para poner los títulos en los directos, o etcétera, lo que yo quisiera hacer, tenía que andar metiendo los comandos, entonces, imagínense, estar poniendo el espacio, la espacio, te espacio, hoy espacio, o sea, para todo, chicos, tenía que andar metiendo el espacio con un tecla, bueno, con un, con un código, entonces, es demasiado molesto, perdón que de repente se me vaya la mano, pero es que se me cansa, así de que, pues bueno, no, ya lo sé, no pesa la cámara, pues, ¿qué quieren? Soy débil, soy débil, así de que, pues bueno, ya tenemos aquí lo que es el teclado, vale, entonces ya vemos ahí lo que tiene las teclas, las teclas, retroiluminación, las teclas de multimedia, las patillas para, las patitas, vale, para, ¿cómo se llama? Las patitas para poderlo poner un poco levantado, que es como tengo este, con las patitas también lo tengo un poquito levantado, porque a mí se me hace un poquito, pues, más cómodo, vale, tenemos de este lado, pues bueno, dice que es teclado multimedia gamer, supuestamente, tiene 10 teclas multimedia, tiene las teclas de Windows XP, vista de 8 y de 10, bueno, en este caso, pues, la tecla de Windows, y, pues bueno, obviamente es un teclado que se conecta mediante el USB, vamos a abrirlo, vale, vamos a abrir aquí este pedo, vale, estamos viendo que, pues bueno, tiene la madre esta, que es para proteger, digamos, el teclado, maldita sea, no me digas que tengo que hacerlo todo con una mano, me recargo en la maldita pared, vale, chicos, pues bueno, ya le quitamos lo que es el forro, para proteger todo esto, y, pues bueno, la verdad es de que las teclas, chicos, literalmente, a ver, no es un teclado mecánico, ok, es un teclado de membrana, el cual, pues obviamente el teclado, pues no suena, así como otras teclas de... o sea, eso a mí me super molesta, ese maldito ruido, la verdad, me super molesta ese maldito ruido, así de que, pues bueno, no me interesa si suena o no suena, a mí lo que me interesa es que ya puede escribir bien, y las teclas, chicos, las teclas, la verdad es que se sienten muy livianas, la verdad es que las teclas se sienten muy livianitas, no se sienten así como que muy duras, siento que está muy bien, que de todas maneras, muchos dicen, ay, es que hay unos teclados que no maca, las teclas están bien duras, es que yo que sepa, todos los teclados tienen el mismo sistema, o bueno, a lo mejor porque soy pobre y nunca me he comprado, literalmente, un teclado gamer, entonces, pues bueno, literalmente, pues no sé cómo sea el teclado mecánico, pero yo, la verdad, es de que, pues bueno, yo me conformo con que puede escribir, porque la verdad es demasiado molesto, ¿vale? entonces, las teclas, chicos, pues bueno, ahí como pueden ver, ¿vale? ahí están lo que son las teclas, las teclas están muy, muy chidas, ¿vale? no hace ruido, ¿vale? no hacen ese típico ruido de las teclas de un teclado mecánico, vaya, ¿no? estamos viendo de este lado que aquí están precisamente lo que es las teclas multimedia, bueno, entre unas y algunas, aquí va la acción a las teclas multimedia, las teclas que normalmente suelen venir en cada teclado, del correo, el inicio, o bueno, en este caso lo que es home, para bloquearlo, y pues bueno, este no sé para qué, para qué sea, pero literalmente, y en la parte de aquí arriba, pues tenemos estas teclas que tampoco es del internet, igual correo, para buscar y favoritos, ¿no? esta de favoritos me encanta, ¿eh? esta porque te facilita y es más rápido poder acceder, ya sea bien a lo que son los favoritos, tenemos este que tampoco no sé para qué sea, hay muchas teclas que la verdad es que, es que yo de verdad soy chavo ruco, confis, yo de verdad soy chavo ruco, yo cuando iba a la pinche prepa, güey, las computadoras eran de esas blancas que tenían un pinche monitor, que pues no más, güey, pesaban pinches tres toneladas, compadre, te hacías bien pinche fucking mamado, güey, te ponías bien pinche mamado con esas computadoras, güey, pero bueno, en fin, de aquí tenemos lo que son las teclas, ¿vale? aquí tenemos más teclas de la multimedia, que es, bueno, el pausa, el play, el mute, el volumen, esto no sé para qué sea, más volumen, más volumen y la calculadora, esto está chido, güey, porque así ya no tengo que andar ahí metiéndome al pinche menú, güey, para abrir la calculadora, así de que, pues bueno, obviamente las tecladas normales, las teclas normales y, pues bueno, tenemos aquí lo que estas, estas foquitos también prenden, obviamente, estas foquitos también prenden y habían dicho que precisamente esta tecla, esta tecla es para lo que es poner el teclado, ya sea bien apagar o prender el teclado, en dado caso de como tú quieras, vaya, ¿no? como tú quieras ponerlo, pues bueno, ahí está, para prender y apagar, obviamente no tiene, perdón, obviamente no tiene lo que son para cambiar de colores y todo, no, tiene un color fijo, tiene los colores fijos, los colores fijos, perdón, tienen colores fijos con este o prendes y lo apagas, o bueno, por lo menos eso fue lo que me dijeron, o creo que tiene tres colores, bueno, de todas maneras, ahorita lo vamos a conectar y lo vamos a ver, así de que vamos a hacer un pequeño corte aquí y continuamos, que por cierto chicos, algo que me había, se me había pasado comentarles, pues bueno, es precisamente el, 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 lo que es el cable, ¿vale? el cable donde tenemos, donde podemos, literalmente, bueno, donde está, ay, vale madre, güey, ¿por qué siempre me ando cagando con las malditas palabras, mío? a ver, vamos de nuevo, el cable está protegido, ya sea bien, con una de estas como tipo tela, así como tipo agujeta, lo cual esto también me encanta muchísimo, creo que ahora de hoy, bueno, de unos años para acá, creo que ya todo lo que es en cuestión de cable, por lo menos también mi mouse, ¿vale? también mi mouse, también tiene lo que es este mismo protector, ¿vale? también tiene lo que es este mismo protector, que es así como de a tipo de tela, como tipo agujeta y todo ese pedo, entonces también este también lo tiene, ¿vale? este también tiene lo que es el mismo protector como tipo agujeta, no sé, yo digo que es mucho mejor que tener un cable, porque a lo mejor es menos probable que se trocen los cables, vaya, ¿no? pero pues bueno, obviamente es el conector del USB, ¿vale? entonces ahora sí vamos a proceder a conectarlo, chicos, para poder terminar con el videíto, vale chicos, pues bueno señores, ya estamos aquí de vuelta, y pues bueno, ahí como pueden ver ya está prendido lo que es el teclado, chicos, ya está prendido lo que es el teclado, ¿vale? lo voy a pasar un poquito más de cerca para que lo puedan ver y desde arriba, ¿vale? ahí está encendido lo que es el teclado, ¿vale? estamos viendo que pues bueno, efectivamente tiene lo de los colores estos, los del arco iris y todo este rollo, ¿vale? lo cual pues bueno, creo que de alguna manera pues sí le da como que un poco más de personalidad, ¿no? o sea como que, no sé, como que lo hace ver un poquito más bonito estéticamente, pero pues bueno, yo como siempre he dicho, a mí lo que siempre me interesa es que sean funcionales, ahí estamos viendo que precisamente los foquitos, ¿vale? ahí está, y también el blog Mayus, ¿vale? ahí está, entonces pues bueno, algo que les estaba comentando, pues bueno, era precisamente sobre este botón, ¿vale? que es el de On-Off, que es precisamente para poder desactivar y activar el teclado, bueno, en este caso las luces, mira, ¿ven? si lo quieren apagar, pues bueno, ahí lo apagan, si lo quieren prender, pues bueno, ahí está, y tiene lo que es una segunda funcionalidad, que si le dejamos presionado FN, y después presionamos este, pues bueno, el teclado empieza como a medio parpadear, ¿bien? ¿vale? entonces ven ahí que puede, que bueno, que empieza a parpadear lo que es el teclado, lo cual, pues bueno, digo, de alguna manera pues está chido, ¿no? sinceramente de alguna manera pues está chido, pero, pues bueno, es lo que les vuelvo a repetir, literalmente, este teclado lo compré, más que nada lo compré porque, este, pues bueno, primeramente porque prendía las lucecitas y todo ese pedo, y siempre he querido un teclado de estos, pero la verdad, o la verdad, la verdad, es de que, eh, me pude haber comprado un teclado más barato, que era precisamente de la marca Dell, o de la marca Logitech, que era un teclado básico, o sea, para poder trabajar nada más, o sea, poder escribir y todo ese rollo, yo lamentablemente todavía no, bueno, si juego en computadora, ¿vale? como pueden ver, ¿vale? ahí en la pantallita, ahí como en la pantallita, tengo el Rainbow Six, y tengo acá también el Rogue Company, y pues bueno, obviamente, entre otros juegos, pues bueno, también luego lo suelo jugar aquí en la computadora, entonces, pues bueno, eh, normalmente cuando juego en la computadora, suelo jugar con un mando, pero pues bueno, en fin, ese es otro tema que a lo mejor tampoco les interesa, y no se los voy a contar, jejeje, así de que, pues bueno chicos, hasta aquí voy a dejar lo que es el videíto, bueno, pues ahí está lo que es el teclado, ¿vale? ya nada más me, nada más me, eh, me cuesta probarlo, y para cuando suban este video, yo creo, bueno, para cuando yo suba este video, pues en el primer comentario, les estaré dejando, ya se viene una pequeña reseña, en cuestión de las teclas, la funcionabilidad, y en este caso, pues la manera de estar escribiendo, y todo este rollo, pues bueno, les estaré dejando ahí una reseña de qué tal siento yo lo que es el teclado, y pues bueno, ya nada más falta aquí poner esto, vaya, ¿no? lo que es el logo, ¿vale? que es de Gaming Nacef, creo que no lo enfoca, ahí está, Gaming Nacef, ¿vale? yo lo quise comprar directamente con la tienda, y la tienda fue la que no me lo mandó, la tienda fue la que ni siquiera ya no me contestó los mensajes, cuando, cuando lo estaba comprando, y tuve que cancelar la compra, y comprarlo con otro vendedor, el cual me dijo, te lo mandamos del viernes al jueves, creo, de la próxima semana, y pues bueno, precisamente si es viernes, es porque me lo mandaron precisamente el día que él me dijo, lo cual está súper, súper genial, así de que, pues bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el videíto, ah, y por cierto, si tienen duda de lo del cable, el cable mide un metro y medio, ¿de acuerdo? pero bueno, si eres como yo, que tiene su computadora aquí, luego, luego, pues bueno, obviamente, pues no hay así como que tanta bronca, ¿no? no hay tanta bronca, el cual, pues bueno, te falta cable o lo que sea, literalmente, pues bueno, por lo regular la computadora o el CPU, siempre van cerca del monitor y del teclado, del mouse, todo lo que tenga que ver con la computadora, así de que, pues bueno chicos, ya más adelante estaré subiendo mi setup, otra vez estaré subiendo mi setup, para nada más mostrarle lo único que he agregado, muy bien, así de que, pues bueno chicos, lamento mucho que se haya alargado lo que es el videíto, pero creo que es un setup, así como que, básicamente, súper explicado, he visto varios videos donde, pues bueno, de plano dan una explicación, que dices, what the fuck, te quedas con un montón de dudas, entonces, no sé si sirva para Xbox, no sé si sirva para Playstation, yo nada más lo voy a ocupar para la computadora, ¿vale? eso ya se lo pueden preguntar al vendedor, muy bien, así de que, pues bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el videíto, hago un pequeño corte aquí, para despedirnos, pues bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el videíto, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que resuelva alguna de sus dudas, por si, bueno, quieren comprarse este tipo de teclado, espero que haya resuelto alguna de sus dudas, y pues bueno, de todas maneras, cualquier duda, me la pueden dejar aquí abajo en un comentario, si yo sé, si está en mis manos, el poder responderte esa duda, pues bueno, con mucho gusto te la estaré respondiendo, pero si yo no sé acerca del teclado, de cómo está este rollo, pues bueno, igual lo más seguro, o lo más factible, sería que buscaras el manual en el internet, ¿ok? o bueno, no sé si venga manual, la verdad es que nada más lo abrí, lo saqué y lo puse, literalmente, entonces, pues bueno chicos, la verdad es de que otra cosa, es de que el teclado está súper, súper ligerísimo cracks, en serio, el teclado está súper, súper ligero, no pesa absolutamente nada, lo cual también está súper chido, así de que, pues bueno, mis queridos confitones, mis cracks, mis hermanos, espero que les haya gustado lo que es el video, espero me puedan apoyar con un like, ya saben que ayuda muchísimo para canales del inframundo, como yo, así de que, pues bueno, suscríbete al canal, que es totalmente gratis, porque jugamos Rainbow Six, Rock Company, y también jugamos Spiel Break, así de que, pues bueno chicos, nos estamos viendo en un nuevo videíto, cuídense mucho, pasenla chido, besito en su nalga derecha, yo soy el Chavid, y nos vemos, hasta la próxima, adiós, te, 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 ya, 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 ya,